El alarmante informe, publicado por el Instituto Oregón Sismic Zafeti Policia Advisory Commission, advierte sobre las consecuencias espantosas de un terremoto que es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. La legislatura del Estado de Oregón ordenó hacer este estudio para prepararse adecuadamente para la catástrofe. El último sismo de magnitud alta, 8,7-9,2, en la región ocurrió en 1700. Según los científicos, hay un 100% de posibilidades de que el terremoto sacude a la región, pero no se sabe cuándo. Los habitantes de Oregón siempre deben estar preparados para el terremoto. Al ser individualistas, los habitantes de Oregón están poco preparados, dice Marek Waker, director ejecutivo de la Cruz Roja Americana en Oregón. Junto con el tsunami, el sismo podría dejar a la gente sin agua, electricidad, calefacción, servicio telefónico e incluso gasolina. Después de la catástrofe de 2011 en Japón, los legisladores de Oregón siguen inquietos de que el mismo desastre pueda ocurrir en su estado. Según el reporte, geográficamente Japón y Oregón son parecidos, sin embargo los japoneses estaban más preparados ante la catástrofe que ahora los estadounidenses.